Rosa, estamos contigo. Sí, Pilar, justamente acaba de llegar el ministro Oscar Becerra, aquí también el ministro de Educación, también Alfonso Adrián Zen, lo tenemos aquí ya sentado en la mesa justamente de diálogo y también vamos a mostrarles aquí en pantalla, ha llegado la ministra de Salud Rosa Gutiérrez también y el ministro Luis Ellero también de Comercio Exterior y Turismo, ya vienen llegando cada uno de ellos acercándose ya para iniciar con esta importante conferencia, también el ministro de Defensa, Jorge Chávez y el ministro del Interior, Vicente Romero Pilar, aquí está el ministro Oscar Becerra, ministro de Educación, Alfonso Adrián Zen también y Leslie, aquí también está la otra ministra, vamos a escucharlos, Leslie Urteaga, ministra de Cultura. Perfecto, hay que escuchar entonces los detalles de los ministros. Sí, vamos a escuchar los detalles. El día de hoy estamos acompañados de seis ministros de Estado, Defensa, Educación, Salud, Trabajo, Comercio Exterior y Cultura. Ahora, vamos a presentar el balance del segundo día de las protestas sociales a nivel nacional. En el orden siguiente, me corresponde. Desarrollo de las operaciones policiales que se han venido desarrollando para restablecer el mantenimiento del orden público en Lima y provincias que ha sido afectada por estas protestas sociales. Respecto a la actuación policial, como se ha podido precisar a través de los medios de comunicación, ha sido muy profesional, a pesar de la situación que es muy compleja, esto debido a que el comando institucional viene desarrollando una estrategia operacional de manera efectiva, evitando en todo momento el costo social. Sobre la violencia, existe una acción debidamente planificada y concertada que obedecen a intereses políticos esencialmente, que se pretende chantajear al gobierno de turno, mediante la violencia, con atentados contra comisarías, poderes y entidades de Estado, activos críticos y empresas privadas. Estas acciones violentas evidencian que quiere desatar el caos, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Buscan víctimas. Atención a nuestros heridos. El día de hoy han sido evacuados cuatro efectivos policiales del departamento de Puno, que están siendo atendidos en nuestro hospital de policía. Sobre el incendio en la Plaza San Martín. Sobre el incendio ocurrido el día de ayer, habría sido causado por pirotécnicos bombardas. Los hechos serán investigados por la unidad especializada, bajo la dirección del Ministerio Público. Sin embargo, se ha podido apreciar, a través de videos, que en el lugar se han realizado varias bombardas, que contienen pólvora negra, elemento que es altamente inflamable, que otro de sus componentes han causado el fuego. Como es de conocimiento público, estos pirotécnicos son utilizados fundamentalmente para fines recreativos. Muchas veces han generado incendios de características similares al incendio del día de ayer. Apoyo de cámaras. Se ha coordinado con la Municipalidad de Lima, a fin de continuar facilitando el acceso a las imágenes de estas cámaras de videovigilancia, las cuales ayudarán la diligencia de investigación e identificación de los responsables de actos y de vandalismo y agresión al personal policial y a ciudadanos. Cedo la palabra al señor Ministro de Defensa. Gracias, señor Ministro. Un saludo fraterno a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra nación por intermedio de los medios de prensa presentes. Muy buenas noches. Quiero iniciar expresando mi respeto y solidaridad con nuestra Policía Nacional del Perú, no solamente por el trabajo profesional que por segundo día lo ha llevado a cabo en la ciudad de Lima, sino también por el condenable ataque e incendio a la Comisaría de Cepita en la región de Puno, y también dirigido a los funcionarios del Centro Bilateral de Atención Fronteriza en la región de Puno, que sufrieron con un incendio de sus almacenes. La fuerza del orden continuamos con nuestra labor de defender el orden interno y en el caso específico de las Fuerzas Armadas, seguir protegiendo los activos críticos y la infraestructura estratégica, tanto en Lima como en todo el país. Hoy, lamentablemente, se han repetido los ataques de extrema violencia, primeramente en el aeropuerto de Arequipa, así como en la minera y en la mina de Antapacay en el Cusco. Este tipo de acciones extremistas y violentas no pueden ser considerados como manifestaciones de protesta. Así mismo, quisiera relacionarme o presentar la información sobre dos fake news o noticias falsas que están en las redes sociales. La primera, dirigida con respecto a una resolución legislativa en un procedimiento que se lleva de manera normal ante la presencia de personal extranjero o de embarcaciones extranjeras. Me refiero a la disposición y autorización hecha con tres meses de anticipación del ingreso de buque Escuela Juan Sebastián Elcano desde la ciudad de Madrid al puerto del Callao en el periodo del 15 al 20 de abril del presente año. Han sido expresadas estas noticias falsas por parte de una congresista de la República, una señora congresista de la República, por analistas y por entidades internacionales indicando que se estaría autorizando el ingreso de tropas extranjeras, lo cual descarto tajantemente. Estos son procedimientos de intercambio cultural y académico que se realizan entre ejércitos y armadas de los países hermanos del Perú y del mundo. Otra noticia que ha aparecido es correspondiente a que se estaría utilizando los tanques de las Fuerzas Armadas para hacer actividades de represión. Los vehículos que ustedes han visto y que están en apoyo y protección de nuestra policía son vehículos multipropósitos, cuya finalidad, vuelvo a repetir, es proteger la integridad de nuestra Policía Nacional frente a estos conflictos sociales. Y por último, quisiera dirigirme a la región y al departamento de Puerto Maldonado, en virtud a la crisis que se ha presentado ante la presencia de interrupción de las carreteras, perdón, ante la presencia de interrupción de las carreteras, quisiera dirigirme al hermano pueblo de la región de Puerto Maldonado. No los vamos a abandonar. Existe ausencia de insumos químicos para potabilizar su agua y en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Provenciones Vulnerables y Ministerio de Vivienda, el día de mañana están saliendo dos aeronaves inicialmente para llevar estos insumos químicos, para llevar medicinas, para llevar alimentos, bienes de ayuda humanitaria, para satisfacer las demandas del sector salud, del sector vivienda y del sector relacionado con mujeres y poblaciones vulnerables. Para terminar mi mensaje, quiero dirigirme a los ciudadanos que están realizando las protestas en Lima y a nivel nacional, un mensaje de tranquilidad. El único mecanismo de poder satisfacer sus demandas insatisfechas es el mecanismo de diálogo, de armonía y de paz. No nos cansaremos de repetir que es la única manera de dar solución a nuestros problemas en un clima, vuelvo a repetir, de tranquilidad, de paz y de diálogo. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Muy buenas noches, familia peruana. Desde el Ministerio de Salud estamos trabajando permanentemente para cuidar tu salud. Hoy estamos dándote cuenta de que el Ministerio de Salud ha registrado 25 pacientes en sus diferentes hospitales del país. Tenemos en Lima Metropolitana 13 pacientes policontusos, que todos están de alta. Tenemos en Arequipa 7 pacientes y en Puno 4 pacientes policontusos, todos de alta. Es muy doloroso estar contando día a día los pacientes policontusos o pacientes lesionados o agredidos. Es por eso que hago el llamado, el llamado a ti, familia peruana, a ti, padre de familia, a ti, madre de familia, para cuidar de nuestros hijos, para cuidar de nuestros jóvenes, para darle tranquilidad a nuestro país, para poder generar confianza, para que nuestro país nuevamente se posicione como una región democrática, respetuosa, responsable. Somos una gestión que tiene todo el deseo de trabajar contigo, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Por eso, familia peruana, desde el Ministerio de Salud, queremos trasladarte que estamos con todos nuestros establecimientos operativos en el marco de la alerta máxima sanitaria, es en ese contexto que tenemos en Lima Metropolitana 18 ambulancias en este momento circulando en todos nuestros distritos, con una tripulación de médicos especialistas y con equipos que pueden resolver su caso en cada ambulancia. Tenemos, más allá de nuestros 20 hospitales, 20 unidades ejecutoras y 8 institutos, las 24 horas del día para tu atención. Más de 9 mil establecimientos de salud para que puedas acceder a esos servicios. Hemos trasladado los medicamentos, los insumos, los equipos médicos, el recurso humano para que estés bien, atendido, pedirles a todos ustedes que tengan confianza en su sector, confianza que nosotros estamos listos para atender la necesidad en salud, invocar a aquellos que hacen las marchas, desbloquear totalmente las arterias de nuestro país porque perjudican las referencias y contrarreferencias que nosotros hacemos cuidando tu vida, cuidando tu vida, la vida de los más vulnerables. Necesitamos hacer que lleguen nuestros medicamentos. En la región Huaraz se ha bloqueado un camión nuestro llevando medicamentos, insumos y vacunas que daña y perjudica a los más pobres. Señores, no es justo esta situación. Nuestros pacientes tienen que ser atendidos oportunamente, señores. Los respetos, el respeto tiene que imponerse. Donde terminan tus derechos, inicia el derecho del otro ser humano. Con todo el corazón, a la familia peruana le pido, le pongamos actitudes, vayamos a una conversación clara, franca y serena para que juntos podamos resolver los grandes problemas de nuestro país. Muchas gracias. Ministro de Educación Muchas gracias, señor Ministro. Señoras y señores periodistas, buenas noches, niños y niñas del Perú. Quiero informarles que como consecuencia de las protestas sociales hay un efecto tal vez menos aparatoso, pero no menos grave sobre el desarrollo y el crecimiento de las futuras generaciones. Hay 291.665 maestros y maestras peruanos que se estaban preparando para ascender en la carrera magisterial, para acceder a cargos directivos o para ingresar a la carrera pública. Y sin embargo, debido a estos días de protestas, hemos tenido que reprogramar. Eso significa que las pruebas que se les iban a tomar han quedado inutilizadas. Es imposible conservarlas con seguridad a un costo razonable. Lo que significa que vamos a tener que distribuirlas como material de estudio a todos los maestros y reprogramar esto significa por lo menos cinco meses. Lo cual significa que estos casi 300.000 maestros van a ver postergadas sus justas aspiraciones de mejores sueldos o de ingreso a la carrera o a cargos directivos por un año, porque va a suceder en el año 2024. Hay 21 regiones afectadas por el paro en cuanto a la entrega de materiales. Son 8 millones de niños afectados que no recibirán 9 millones de materiales, libros, cuadernos de trabajo. Sin embargo, no nos van a detener. Por disposición de la señora presidenta de la República, estamos a través del Ministerio de Defensa estableciendo puentes aéreos que garanticen que estos materiales lleguen a tiempo a todos los rincones del país. Sin embargo, el costo para esto es inmenso. Es dinero que podría usarse en vacunas, en alimentación, en construcción de colegios, puentes, carreteras y postas médicas y que tienen que ser usados ahora para compensar los daños causados por la violencia. Tenemos que pensar en las consecuencias de nuestros actos. Nuestros maestros son el activo más importante del sector de educación. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para asignar 400 millones de soles para un bono a los maestros y 1.200 millones de soles para la llamada deuda social con el magisterio. Y esos mismos maestros son los que están declarando que van a ir al paro, a un paro que sólo los perjudica a ellos y a los niños y niñas del Perú. Maestros y maestras del Perú, ustedes son la esperanza de un futuro mejor para nuestra sociedad. Por favor, piensen en las consecuencias de sus actos para ustedes y para todo el país. Muchas gracias. Ministro de Trabajo. Buenas noches. Doy cuenta en esta segunda jornada del reporte situacional del sector laboral. Anoche habíamos anunciado al país que un 70% del territorio nacional se había registrado actividad laboral plena a un 100%. En esta jornada del viernes 20, debo anunciar al país, gracias a los datos obtenidos nuevamente por los intendentes regionales de la Zunafil, que en un 85% del territorio nacional se ha trabajado en un 100%, tanto como presencial como remoto. Estos indicadores remuestran que en el país existe una clara voluntad por no hacer caso al violentismo y ponerse del lado de la producción laboral, de ponerse del lado de la democracia, de ponerse del lado de la paz social. Debo anunciar al país también que a nivel de las macroregiones se ha registrado 100% de actividad en la macroregión norte. En Tumbes y Piora se presentó el desarrollo de actividades normales. En Lambayeque se desarrollaron actividades con total normalidad también, asimismo en Cajamarca, Ancash y La Libertad. En cuanto a la macroregión oriente, en su totalidad no existieron mermas en la producción laboral. Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali. Esta segunda jornada de viernes 20, lo mismo ha ocurrido en la región centro. 100% de actividad laboral, tanto presencial como virtual, en Ayacucho, Huánuco, Junín, Cerro del Pasco, Huancabelica y Lima provincias. Las incidencias de merma de actividad laboral en el Perú hoy han tenido que ver directamente con bloqueos. Sabotajes y amenazas. Trabajadores que incluso han querido salir a trabajar han tenido que regresar a sus casas porque no encontraban una forma de llegar a sus centros laborales. Comerciantes independientes, emprendedores que querían abrir sus puestos para seguir trabajando porque dependen del día a día han tenido que cerrar porque han sido amenazados. Señoras y señores, las mayores incidencias de merma en actividad laboral se han registrado en la macro región sur. En Cusco, las actividades se han reducido a un 30%. En Puno continuaron las paralizaciones de actividades laborales en la capital, más no en algunas de las provincias. En Moquegua se presentaron actividades laborales restringidas parcialmente. Madre de Dios fue la única región de la macro región sur que no registró merma, 100% de actividad. En Ica, las labores se registraron solo en comercios independientes. Y en Arequipa, debido al bloqueo de vías, las actividades fueron restringidas parcialmente. Como todos ustedes bien saben, las actividades de violencia de una mal denominada marcha pacífica se han registrado en Lima Metropolitana. Dicho sea de paso, en la provincia constitucional del Callao no ha habido merma alguna, 100% de actividad laboral, tanto virtual como presencial. Solo en los distritos de Lima Cercado, La Victoria y San Juan del Urigancho y RIMAC se han registrado actividades de merma sustancial. Eso debido a las movilizaciones que han obligado a muchos comercios y a muchos establecimientos privados e incluso a organismos públicos a laborar de manera remota. En cuanto al diálogo, quiero agradecer a las dirigencias sindicales de la Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú y la Confederación de Trabajadores del Perú. El día de hoy, el diálogo ha avanzado. Nos hemos reunido en la sede central del Ministerio con Paola Aliaga y la delegación de dirigentes de la CAP, con Benigno Chirinos y la delegación de la CTP. Anoche, por un error, por un lapsus, confundí una confederación con otra. Le pido disculpas a Julio César Bazán, pero le reitero mi cordial disposición a conversar y dialogar los temas de la agenda laboral. Asimismo, hago extensivo una vez más mi convocatoria a los dirigentes de la Central General de Trabajadores del Perú, dirigidos por Jerónimo López, para poder conversar y dejar de lado la agenda política y entrar de lleno a una agenda laboral para la construcción de la paz social. Muchas gracias. Señorita, Ministra de Cultura. Gracias, Ministro. Ministros, buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas peruanas. Quiero reiterar mi agradecimiento y mi felicitación a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional y a nuestra Comandancia General de los Bomberos Voluntarios. El día de ayer hemos visto cómo han acompañado estas manifestaciones pacíficas, pero también han soportado vejámenes, violencias, ataques. Y finalmente, en la noche, terminamos con este lamentable incendio. El día de hoy, el Ministerio de Cultura, el equipo técnico, junto a la Municipalidad Metropolitana de Lima, hemos ido a hacer una inspección. Las labores aún van a continuar. Todo el día de hoy han continuado y seguramente un par de días más hasta que finalmente se pueda extinguir totalmente este incendio que en este momento está confinado y controlado. Esta casa, Marchionelli, era una de las más emblemáticas de nuestro centro histórico. Ya estaba integrada a la cadena productiva. Habían negocios, habían familias. Hay familias damnificadas que viven al lado de este edificio. La Municipalidad Metropolitana de Lima ya las ha reubicado en un albergue. Sin embargo, el día de hoy nos comentaban, pues, que sus derechos estaban viéndose afectados por estas manifestaciones violentas. Ellos quieren vivir en el centro histórico. Nuestro centro histórico tiene vida. Es parte de nuestro, por supuesto, importante patrimonio. Los peruanos y peruanas tenemos derecho a seguir trabajando. Invoco nuevamente desde el Ministerio de Cultura a aquellos que se mantienen distantes del diálogo, a aquellos que creen que no podemos dialogar. Desde el gabinete entero, por disposición, además, también, desde nuestra señora Presidenta de la República, Dina Boluarte y nuestro premier, Alberto Tárola, vamos a continuar e insistiremos siempre en el que el diálogo y la paz son la vía para llegar a acuerdos. Volvemos a invitarlos. Una vez terminada la labor de los bomberos, vamos a tener un informe técnico que nos diga cómo han quedado estas estructuras, que como han visto, son de quincha, material, además, de la década de 1920 de nuestro centro histórico. Hemos tenido una afectación aproximada de 600 metros cuadrados, un número aproximado de 50 personas damnificadas. Finalmente, desde el Ministerio de Cultura, vamos a seguir trabajando porque nuestro patrimonio cultural se ponga a disposición de la ciudadanía. Como lo hemos dicho, estamos trabajando en normativa que permita recuperar y restaurar nuestros bienes, que se tengan que poner a disposición para mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos aquí una loable labor de nuestros comandantes generales, de los bomberos, de la policía y de nuestras fuerzas armadas. Invocamos nuevamente al diálogo y la paz. El Perú no puede parar. Muchas gracias. Tengo la palabra al señor ministro de Comercio Exterior y Turismo. Buenas noches. Me uno a las palabras del ministro de Defensa en saludo y reconocimiento a la Policía Nacional del Perú. La labor de ellos es muy requerida y es muy profesional actualmente. Están en los lugares más remotos del Perú en condiciones muy complicadas, en jornadas muy largas y sin embargo están demostrando profesionalismo y ganas de preservar la vida, la vida de todos, de los que están protestando como de los ciudadanos que quieren trabajar. En el caso del ministerio hemos visto que la ciudad del Cusco ha tenido una actividad muy limitada con comercios cerrados o semiabiertos con restricciones de movilidad. El boleto turístico permite la atracción a 10 importantes centros agrogeológicos ha sido normal aunque muy limitada por el reducido número de turistas que hay actualmente. Por suerte se pudo reanudar las operaciones en el aeropuerto y a partir del mediodía y ello ha ayudado a que muchos turistas puedan retornar a sus ciudades o países de origen. Adicionalmente la red de protección al turista ya se encuentra activada desde el comienzo de las manifestaciones y tengo para reportar que en la ciudad de Machu Picchu pueblo hay 417 turistas que no pueden salir más de 300 son de origen extranjero no pueden salir porque la vía férrea ha sido dañada en diferentes tramos actualmente el responsable de esa vía está haciendo trabajos de inspección y reparación pero son muchos los puntos que han sido afectados y estamos coordinando con ellos y con el apoyo de la Policía Nacional del Perú para darles el reguardo del caso poder evacuar a los turistas que se encuentran ahí algunos han optado por salir caminando hasta Piscacucho pero es una caminata de 6 7 horas o más que solamente pocas personas pueden hacerlo y lamentamos realmente esta situación además informo que en la mañana fuimos alertados del intento de toma de la ciudad de Yantaitambo los objetivos fueron la comisaría el centro arqueológico y la estación del tren esta última fue la más afectada la Policía Nacional del Perú utilizando su primer arma que utiliza siempre que es el diálogo y la persuasión intentó que los manifestantes retornaran lamentablemente no fue posible y en un intercado pudieron repeler esta situación estamos hablando de 2.500 3.000 manifestantes y en el caso de la estación con daños aunque daños menores nosotros nuevamente queremos saludar el trabajo de la Policía Nacional del Perú en en preservar las vidas de todos nosotros actualmente gracias gracias ministro el balance de hoy continúa este pronunciamiento desde el Ministerio del Interior por parte de los integrantes del equipo ministerial dando cuenta sobre este balance de esta segunda jornada de manifestaciones al menos hay 40 personas detenidas vamos